Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este lunes 2 de mayo Jornada de lunes precisamente en Colombia que dejó un par de partidos, resultados polémicos, alegrías y desilusiones Sergio Bahamón nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre el torneo colombiano de primera división Así es Octavio y es que este lunes con el partido que Águilas Doradas le ganó al Pasto por 1 a 0 gracias a un gol de Anthony Vázquez y el triunfo sorpresivo de Alianza Petrolera en casa de la América de Cali también por 1 a 0 y que prácticamente lo eliminó, terminó la fecha 17 de la Liga Betplay en Colombia Con tan solo 2 fechas por jugar, la tabla de posiciones y por ahora los 8 clasificados son los siguientes Tolima ocupa la primera posición con 38 puntos, mismos puntos que Millonarios en la segunda plaza Nacional es tercero con 35 y Junior es cuarto con 32 unidades Estos 4 equipos ya se encuentran clasificados En el quinto puesto está Medellín con 31 puntos, Envigado es sexto con 27, La Equidad ocupa la séptima plaza con 26 y cierra el grupo de los 8, Alianza Petrolera también con 26 unidades El noveno, el décimo y el onceavo lugar son ocupados por Santa Fe, Once Caldas y Bucaramanga, todos con 25 puntos Y en Europa también se jugaron varios duelos importantes En Italia, Atalanta con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata como titulares igualaron 1 a 1 con la Salernitana y se mantienen a 3 puntos de los puestos de clasificaciones europeas En la Premier, el Manchester United goleó 3 a 0 al Brentford con goles de Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo y Rafa Varane y con este resultado aún sueñan con el milagro que los lleve a la Champions En España, el Betis perdió la valiosa oportunidad de meterse precisamente en Champions al empatar 0 a 0 en Madrid con el Getafe Y en Alemania, el Entrac sin Rafa Santos Borré perdió 2 a 0 frente al Leverkusen que se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga Y en México ya quedaron definidos los horarios y las fechas de los partidos de reclasificación Cruz Azul va a recibir en el Estadio Azteca el próximo sábado 7 de mayo A las 5 y 45 hora de la Ciudad de México al Necaxa También en ese mismo día, el 7 de mayo a las 8 de México en el Estadio BBVA de Monterrey, Rayados frente a San Luis El domingo 8 de mayo a las 5 de la tarde hora de México en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla frente a Mazatlán Y ese mismo domingo 8 de mayo a las 7 y 15 de la noche en el Estadio Akron, Chivas de Guadalajara frente a Pumas Recuerden que esta reclasificación es a partido único y la definición si empatan es por penales Mientras tanto en Miami en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat, arrancó ganando la serie frente a los Sixers de Filadelfia Luego de derrotar los 106 a 92 en el primer partido Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba Boombox Call o arroba Octasazo Y con gusto, te leeremos Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos Recuerden que pueden escuchar no solo este, sino todos los podcasts en todas nuestras plataformas de audio Esto es lo mejor del deporte Sigan conectados con Boombox